¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Muy buenos a todos Bienvenidos al canal Estará alguno diciendo ¿Qué cojones es esto? ¿Otro personaje nuevo? Sí, lo sé, lo sé Tengo bastantes personajes A día de hoy tengo una cuenta en América Bueno, perdón, una cuenta en Europa Bastante subida Una cuenta en América muy subida Y tengo la cuenta que estoy haciendo La serie, que os comenté que iba a hacer Una serie de cero a premium y luego regalar la cuenta Y esta cuenta que me la he hecho ayer Como sabéis, hace poquito subí un vídeo El último en el que subí Y voy a comprar el equipo perdido, por cierto Y en el último vídeo que subí Pues en el chat, porque ya sabéis que subo los vídeos En estreno, es decir Es el vídeo normal Pero nada más salir, hay un chat Con el que puedes hablar con la gente que lo está viendo Así que os animo a que participéis En los estrenos, vaya Y bueno, en ese chat Hablando con la gente y tal, dije que me apetecía Un poquito Pues jugar con gente y tal Pues porque hacía mucho que no jugaba con gente Y participar y tal En actividades Fama Avalonianas, lo que sea Jugar tranquilo, ¿no? Y bueno, me han acogido En un gremio Y... Muy bien, la verdad Ayer me hice una cuenta nueva O sea, esta cuenta que estáis viendo Ahora mismo Esto lo estoy grabando A las dos y media de la tarde Vale De hecho a las dos A las dos de la tarde Vale Y esta O sea, a la hora de comer de España Esta cuenta me la creé Ayer por la noche Vale Literalmente la creé Ayer Eh... Después de cenar Desde que cené O sea, de las nueve Hasta la una De la mañana que estuve jugando Más o menos Un ratito De nueve a una Más o menos Eh... Estuve jugando un poco Como veis Subí a 768.000 De plata O sea, he estado solamente jugando Haciendo fama, ¿vale? He hecho bastante El tema este del diario Que me parece lo del diario Eh... Absolutamente demencial Para una persona nueva Es brutalmente bueno Fijaos que Tengo 244 puntos De aprendizaje Cuando tú creas la cuenta Te dan 100 ¿Vale? Es una locura O sea, lo que tengo ahora Y nada Eh... Como ya sabéis Con el set de fuego Con el que se hace el tutorial Me estuve Estuve jugando un ratito Pues en zona negra ¿Vale? Hasta subir a tier 5 Pasadito Y luego del 5 al 6 Eh... Me compré un tier 4 Simplemente por hacerlo más cómodo Y por poder enfrentarme quizás A algunos bosses y tal Y luego pues me fui con los chicos Del gremio un ratito A... Que me llevaron Me llevaron a hacer fama Y tal Y me lo pasé muy bien La verdad es que me divertí bastante Agradezco mucho que me hayan acogido Y nada He estado jugando un poco Y como digo Desde ayer por la tarde O sea, por la noche Hasta ahora Que habré jugado 3 horas 4 Eh... Ya tengo el set Eh... Al 55 O sea, yo creo que hoy llegaré al 70 Mínimo Y en... Esto con los días de premium Como veis Que apague Tengo el premium del tutorial De esos 3 días Espero llegar Mínimo, mínimo Con los 3 días del premium A ver, tampoco voy a jugar a muerte, eh Bueno, mínimo Espero llegar a tier 8 Con una... Con un set Al menos Pues para poder ser un poco útil Para la gente del gremio O sea, si hay alguna pelea o algo Mínimo con un set 8 Pues le meto 8.3 Y ya está Así me puedo equipar bien Para ayudarles Y... Nada La verdad que me... Me he pasado muy bien, eh Y de hecho Leveando aquí fuera No hay bono de fama ni nada Lo he disfrutado mucho Tengo esta movida ¿Vale? Lo de... Eh... Lo del hideout Que te dan... El... El... La... El bono de fama Tal Y sin bono de baloniana Ni nada La verdad que estoy... Estoy muy a gusto O sea, estoy consiguiendo Bastante famita Este mapa no sé qué mapa es Esto es 6 Mira, en 6 me voy a quedar El mapa... Tier 6, tier 7 Está bien ¿Vale? El 7 Suele ser un poquito peor O sea, es bueno de bichos Pero el 6 Suele estar siempre cargado Con morganas Que la gente no viene tanto A matarlas Y claro, tienen buffo de fama Como este Que estos serán 15.000 De fama o por ahí ¿Vale? Como digo, mi idea Como habéis visto He comprado el equipamiento perdido Porque me mató Un ganker De hecho me mató Porque le molesté yo a él Así que Me mató bien matado Eh... Está bastante bien Porque es muy... No sé Comía 15.000 de fama Es muy barato de venir Fijaos que el equipo que llevo O sea, ya lo tengo todo Con las estrellitas y tal O sea, este equipo Con el caballo Que cuesta 10.000 Me ha costado 13.000 O sea, es muy, muy Muy poco Súper barato Y ya visteis otro vídeo En el que subí Pues eso, a tier A zona negra Con Ya visteis que me subí A zona negra Con un tier 2 La otra vez Y estuve leveando Y así Y es una de las cosas Por las que me gusta mucho Esta composición del fuego Porque literalmente Acabas con ella En el tutorial Te vienes aquí A zona negra Y mira 700 y pico Caste de silver Es una locura O sea, que no es mucho silver Pero me refiero Que aquí Tened en cuenta Que nos hemos centrado Simplemente En hacer el diario Un poquitín Para O sea, de forma pasiva Vamos a decir Un poquitín en el diario Simplemente Porque matando bichos Se va completando Vale Vamos a matar esto Y simplemente Con matar bichos Que fijaos 3.000 de plata Un poquitín Algunos tomos Que me saqué ayer 6 tomos una vez Y otros 4 después Después Se hace súper a gusto Todo O sea, haces mucha fama Subes muy rápido Y esto parece una tontería Pero es que simplemente Con los puntos de aprendizaje Que consigues ¡Eh, mierda! La cagué Simplemente Con los puntos de aprendizaje Que vas consiguiendo ¿Vale? Durante estos 3 días Te va a ayudar mucho Para que Hostia, esto ya no es Te va a ayudar mucho De cara a que Cuando quieras subir Una recolección ¿Vale? Ya tengas Mucho punto de aprendizaje Para poder subir Aunque sea tier 6 Relativamente rápido Luego, por otro lado Como veis Dejan muchos tomos Que también es un dinerillo De silver A ver, es muy poco 780k Para 3 horas de juego Pero tened en cuenta Que hemos fucuseado mucho El tema de subir de nivel Y el subir de nivel en sí Es muy clave Si vas a jugar con gente Porque ya te va a permitir A poco que te presten Un equipo tier 6 Ya eres A ver, no eres muy bueno Pero ya eres un poco Vamos a decir Competente A la hora de una pelea Ya no te borran de la primera Ya puedes Enfrentarte a algunos enemigos Más o menos bien O sea, te puedes defender Con un tier 6 además Si tienes un poco de dinero O compras un poquito de dinero Simplemente ya te puedes equipar Un 6-3 por ejemplo Incluso empezar a hacer Si os apeteciese Incluso empezar a hacer Expediciones hardcore Que con un equipo 6.3 Ya podéis ir más o menos bien Y ya veis que estos bichos Tened en cuenta Que cuando tú llegas A zona negra Por primera vez No tienes desbloqueado El atacante Por lo tanto Te pegan unas hostias Que flipas Porque fijaos aquí Para tier 7 Perdón, mira Para tier 6 ¿Vale? Un 60% extra de daño ¿Vale? Y tú tienes un 38% de defensa Sin esto Pegas un 60% menos Quiero decir Que aún así Con tier 2 Se puede hacer Ahora mismo Yo creo que con el tema Del diario O sea Para mí Ya sabéis que el juego Siempre O sea Empezó siendo muy hardcore Y cada vez es más fácil ¿Vale? Pero es que es una locura Lo fácil que es ahora Es una locura Voy a ver si puedo Enfrentarme a ella Fijaos que bueno A ver Yo ya tengo tier 6 Me refiero que ya pego Relativamente bien Pero que fijaos Las hostias que le estoy dando Al bicho este Ya está No sé cuánto ha salido de fama Pero un montón Un montonazo Es que fijaos En los porcentajes 56 En breve somos tier 7 Literalmente Es que es muy Ya A tier 6 es competente Pero a tier 7 más todavía Y luego también Tened en cuenta Que fijaos Fijaos que también Estamos jugando con Un equipo tier 4 Es que literalmente Estos bichos O sea El equipo cuesta 27.000 ¿Vale? ¿Cuánto me puede? Joder Casualidad ¿no? ¿Cuánto me puede dar Este bicho? Sí, sí Tú pilla ahí Aquí tiene el tema Uy Qué falso ha sido ¿no? Para mí me refiero O sea Ha sido bien para mí Sí, sí Mira, mira 5.000 O sea Literalmente Mato 6 bichos De estos Y ya tengo el set otra vez O sea Es que es literalmente Regalado Está regalado A hacer fama en zona negra O sea ¿Qué te puede matar? Si cuesta 27.000 el equipo Otra cosa que he visto mucho Que hace la gente nueva ¿Vale? No hagáis Es comprar equipos Enmamadísimos 6.3 Para venir a zona negra 6.4 No Compráos la La mayor mierda posible O sea Compráos una cosa Que sea súper baratita Para poder venir aquí A matar bichos Esto además Se hace relativamente Cómodo Y no penséis Que el loot Es malillo Que el loot Está muy muy bien Muy muy bien Teniendo en cuenta Que estamos matando Bichos del 6 No penséis tampoco Que es increíble Que te vas a hacer de oro Pero me refiero que Teniendo en cuenta Que hemos empezado de cero O sea Se sube muy rápido La fama Y el silver O sea Fijaos Ya tenemos ¿Cuánto? 808.000 Y fijaos Lo que pegamos Que estamos con un tier 4 plano Es que el que esté viendo Este vídeo Que no Que no se olvide En ningún momento Que esta cuenta Tiene 3 horas De juego O sea Que esta cuenta Se hizo a ir por la noche O sea No tenemos nada De Y ya te puedes enfrentar Mira Otro tomo O sea ¿Cuántos tomos llevamos ya En este vídeo? 5 tomos De conocimiento Que sí Que los tomos son para tomar Pero Pero vamos Que 5 tomos 70.000 de plata Y fíjate Un combo Y ya deshaces al bicho Mil y pico de plata La verdad La verdad es que ayer Me lo pasé Muy muy bien Jugando con esta gente O sea Espero Quiero intentar Jugar con ellos O sea Evidentemente No voy a grabar Ningún vídeo Y eso Porque quiero que se mantenga Totalmente En anonimato Pero Pero Me lo pasé La verdad Que me gustó bastante O sea La sensación De hacer fama Con gente Y eso Hacía mucho Que no hacía Me lo pasé Muy bien También Os voy a decir No quiero Voy a intentar Guardar un poco Las Y voy a decir Las distancias Pero no es tan bien Las distancias Si no es No quiero jugar mucho Porque luego ya sé Que lo que va a pasar Que me voy a meter aquí Va a estar 160 horas Jugando Y no va a ser No quiero que sea el caso Si me apetece Pues eso Como juego ahora Grabo unos vídeos Tal Me meto de vez en cuando A farmear un poquito De chill Que además A esta gente También tengo entendido Que les gusta un poquito La economía y eso Entonces jugar un poquito De chill Y de vez en cuando Pues juntarte Para hacer alguna actividad Y eso Eso me parece Luego pues si hace falta Pues alguna ayudita En algún En un caso especial Pues se hace también Que fíjate Lo que pega esto Pega como padrastro Fíjate Y como digo Es que fijaos Que es simplemente Mira que hostia Le voy a pegar Hago así Q E Y ya está Es que es increíble Lo que pega el fuego Alguien me dijo Que lo habían nerfeado Pero luego he estado Por ahí viendo gente Que dice que lo han buffado No sé Yo La verdad que me da igual Como sean Los notas del parche A no ser que lo dejen Totalmente Fuera del meta Pero es que literalmente Esto pega unos Unos Fogonazos Yo no lo noto Muy O sea No lo noto nerfeado No sé si lo habrán buffado O nerfeado Pero yo al menos No noto que lo han bajado El daño Tanto Si es que La Q sigue haciendo Mucho daño La Q de área Es muy buena La que pillamos Por aquí Fijaos Le damos ganita a estas Que fijaos ¿Cuántos son esto? 15.000 Literalmente ¿Qué son? 15.000 12.500 Que salvajado Es que ayer No os podéis hacer una idea Es que empecé a jugar De chill Así jugando tranquilillo A ver No jugué bien O sea No jugué en plan Dejando el personaje FK Yendo a hacer otra cosa Sino que jugué Jugando Consistentemente Tampoco yendo Speedroneando Pero jugando bien Y me metí Casi 2 millones de fama Así Haciendo estos bichos Y llevo como digo 3 horas de juego Y teniendo en cuenta Que de esas 3 horas de juego Parte De ese juego Ha sido del tutorial O sea que no No penséis que ha sido No es que he estado jugando Todo el rato No 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 Que fueron 3 horas de juego Y parte del tutorial Como digo Es que fíjate lo que pega Es que luego encima A ver Yo Este combo Que estoy usando Es muy fácil de usar Es que además He estado jugando Esta build No te puedo decir Igual he estado jugando Esta build Todas las noches Haciendo arenas No sé Durante 8 meses 5 horas al día Entonces Lo único que me jode Es que han cambiado Un poco Que han cambiado Que asco de hielo Y que ya no se puede Cortar Cuando tú quieras Es una cosa Que me molesta un poco Pero bueno Sin más Son cosas que en estos juegos Ya sabéis Que suelen pasar O sea puede pasar Que cambian una cosa Porque sabéis que antes El casco de hielo El hábito de clérigo Tú lo utilizabas Y eras invulnerable Durante todo el tiempo canalizado Pero podías cortar Cuando tú quisieras La canalización Y pegar Entonces muchas veces Lo puedes utilizar Como un parri Les vamos a decir Me van a pegar una ostión Pum Tiras el casco Tiras el casco Parrias y pegas Al momento Se podía hacer así Ahora ya no Ahora tienes que esperar El final de canalización Entonces muchas veces Hay gente que cuando vas a Acabar el casco Te va a pegar Entonces Lo que hacía yo por ejemplo Era antes de terminar el casco Lo cortaba Para yo pegarle un golpe Y luego le metía Pues un Le dongeaba con las botas O le metía El casco invulnerable Para recibir un dot De algún lado Aumentar el daño Y meterle un pepinazo Y decirle Ir a Mendeja Te explico Fijaos eh Epa Que he clicado mal Vale he clicado mal Cuando hay potencia Gente Que caballos eh Es que fíjate como sube eh Sube a porcentaje Fijaos 43% Aquí arriba marca eh 43% Vamos a matar un bichillo de estos A ver cuanto nos da Este es uno de los buenos Ah no tiene buffo eh Pero vamos a ver 5% O sea 20 bichos Es un nivel Literal Que locura Es una locura Lo que se sube Como digo Para primera Para primer día de juego Para una persona Que esté jugando de cero Y quiere aprovechar Los días de premium El primer día de juego Haces esto Si eres un tío De estos que A ver Yo ya soy viejo Para esto Pero si eres un tío Que es esto que son Que le gusta jugar mucho Que le mete mucha tralla Al juego Hostia En el día 1 Te subes un tier 8 Te preparas igual Igual casi 300 puntos De aprendizaje El día 2 Le metes a Trayón A subir las profesiones Y te puedes plantar En el día 3 Con por ejemplo Equipo tier 8 Habiendo jugado mucho Equipo tier 8 Y tener ya Una herramienta De recolección al 7 Esto en el día 2 Ojito con eso También es verdad Que yo voy a Tiro hecho Porque ya No es que sepa jugar Porque esto al final No tiene ningún misterio Te metes a zona negra Vas a un mapa Que esté un poco A desmano Y que no sea tampoco Un mapa muy importante Como este Que es un mapa tier 6 Porque no va a haber nadie Porque no hay Un farmeo Excesivamente bueno Y tampoco hay Muchos enemigos Además como no es un mapa De pantano No hay Ni de desierto No hay toda esa mierda De bichos Por ahí molestándote Entonces mejor todavía O sea Solo te pides las morganas Y ya está Y hago un golem Que pillas Y Joder Al final Estás aquí Muy a gusto Y tal Si que es verdad Que hay gente Pues que Yo comprendo Comprendo que haya gente Que le paniqué Que paniqué Nada más pisar zona negra Es normal A mi también Me pasó Cuando yo empecé a jugar Siempre lo recuerdo Lo recuerdo con mucho cariño De hecho además La primera vez que pisé Zona roja Creo que fue Simplemente pasar La puerta Me sudaron hasta las manos Simplemente Luego también Una cosa importante Es que cuando vengáis Aquí a zona negra A matar bichos Si vais con tier 2 Incluso con tier 4 Y un burro O sea Es que a la gente Le das igual Si estás De rodillas Te van a matar Por hacer la gracia Pero si estás normal Nadie te va a venir a matar Porque es que no vale la pena Ni hacer el click en ti Para recogerte Además te inspecciona La gente Ve que tienes 20.000 de fama Y dice A ver Este tío Que hace aquí Pero que hace aquí Y ya dicen A ver Si le mato Que va a tener La hoz de tier 1 El pico de tier 1 Cuatro tablas Que ha cogido por ahí Y ya está Y como mucho Un tomo de conocimiento No merece la pena Y así Así te metes un ratito Y sin más Y se farmea bien También me hace un poco De ilusión O sea Sabéis que no me gusta Mucho farmear En zona En zona de Forte Sterling Porque Me jode mucho La vista No me gusta mucho Como Los colores blancos Así no me gustan mucho Pero a la hora de De jugar Para Para hacer fama Me gustan No sé por qué Igual es porque Se ven mejor Los bichos así De negro Como más resaltados En el blanco azulado Este que tiene De nieve Puede ser Nivel 59 Hostia Le pego esto Si me la preparan Un golem Un golem que duerme Se lo lleva la corriente Decía Blitzkram ¿Esto qué es? Ah son Tiro una Q ahí Y desaparezco Niño Es que mira Que damages Que damages Por cierto Os comento un poco La guía que tengo Perdón la guía Si una guía Que la que voy a hacer Para el canal Para la gente Que sea nueva Subiendo desde cero Desde literalmente cero Hacer la cuenta El tutorial Y conseguir el premium Vale Que esa cuenta Como sabéis Luego la voy a sortear Aquí en el canal Va en buen camino Vale La tengo ya Ya grabó Cuatro capítulos o cinco Vale Porque quiero que todo Quede constancia Para que La gente que sea muy nueva Pues quiera Si quiere seguir Los mismos pasos que he hecho yo Exactamente los mismos Pueda Sentirse acompañado Entonces hacerlo a la par que yo todo Y disfrutar de ese contenido Y conseguir su premium Claro Y luego ya sabéis que en ese En esa serie Va a haber un sorteo En el que voy a regalar La cuenta Con el email y todo Y todo lo que tenga dentro la cuenta Si tiene profesiones subidas Pues profesiones subidas Si tiene El Tendrá el dinero Para el premium Mínimo Y fijo que tiene Alguna profesión Un poquito subida O algo Lo que no es de tiempo Hacer Sin llegar a tener El premium Es que fijaos que 15.000 Esto ni voy a entrar Es que me da igual Lo que hay adentro Ni voy a entrar Estamos ya ¿No? En el nivel Estamos ya tier 7 Puede ser Es que vosotros Fijaos O sea Es que No puedo Parar de De asombrarme O sea Fijaos el tiempo Que llevamos jugando aquí O sea Que vosotros Estáis viendo ¿Cómo vamos de fama ya? Voy a parrear Un poquito de daño Para tener Otro ¿Cuánto llevamos? ¿Que hemos empezado? ¿Al 57? Vamos al 59 Ya Voy a pulear Todo aquí encima Fijaos que pull Más rico De fama Y ya estaría Y el silver Ya llevamos 100k de silver Que sí Que puede parecer Muy poco Pero tened en cuenta Que esto es Una cosa Que una persona nueva Yo sé que a la persona nueva Le cuesta mucho Hacer silver Subir niveles Joder macho Que esto está Hecho de cero Literalmente Quieto perro O sea Literalmente Para que no lo he mostrado Pero bueno Para que lo veáis vosotros Que estáis aquí en el canal Fijaos la cuenta O sea Literalmente no tiene Nada No hay nada De recolección Lo del tutorial No hay nada De nada De nada De nada De nada O sea Nada El bastón del fuego Perdón Aquí Lo de pelea El bastón del fuego Y el libro Por tener algo En la mano izquierda Y no hay nada más En la cuenta Que estoy haciendo En la cuenta Que estoy haciendo Para el sorteo Que la serie La veréis de golpe ¿Vale? Aún O sea Llevo 4 capítulos grabados O sea Unas 3-4 horas de juego Aún no he hecho O sea Ni siquiera he cogido Los días de premium ¿Por qué? Porque considero Que es mejor Los primeros días Para una persona Que no sabe jugar Considero que es mejor Empezar de cero Sin premium Y cuando sepas Un poquitín jugar Ya Gastar esos días De premium Que te dan O sea Lo considero mejor Evidentemente La persona Que le toque Que le toque conmigo El Que le toque el sorteo Que gane Joder Pues se va a llevar Una cuenta Mínimo Como esta Mínimo como esta O sea Mínimo va a tener Lo que cueste el premium Que van a ser 26 Ponle 30 millones Unos 30 millones Y una cuenta Con un personaje mínimo El fuego tirocho Mínimo Pues para que la gente Que la tenga Pues diga Hostia Pues mira Tengo una cuenta Que Aunque juegue con esa Y con la suya principal Diga Oye Pues mira Puedo Si quiero Puedo 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 ir a pelear Con ella Si hace falta Puedo levear Alguna profesión De O sea Puedo recolectar Porque ya está Un poquito leveada La recolección Un poquito De todo Donde vas perro Que no me saques Si mira 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 Mendeja Te explico Que perrete 15.000 Ah si 15.000 de fama Easy Y como vamos de inventario Es que fijaos en el inventario 121.000 Estamos matando bichillos De nada O sea que esto O sea de silvers Llevamos 100 epicomics O sea ya somos tier 8 Tier 6 Perdón Tier 6 en todo 7 7 Nivel 60 Es tier 7 Ahora para ser un fuego Bien Un fuego De bien ¿Vale? Hay que subir a Al nivel Al 85 Creo que era ¿No? Vosotros sabréis más que yo de esto Al 85 Hay que subir ¿No? Al 70 Una vez que llegas con el fuego Al 70 Ya eres Ya eres un semidios Porque ya con artillería En una pelea Joder Eso pokea mucho de lejos Además te deja todo el suelo Plagado de De fuego Que la gente lo pisa En las arenas va muy bien Cosa que también haré con esta cuenta Jugaré arenas y tal Sobre todo con los chicos del gremio Porque si a alguna persona le apetece Pues jugar Ahí es un contenido A mi me gusta mucho Me divierte mucho Y además te da muchos tomos De conocimiento De hecho mi cuenta principal La he estado mirando Y tiene muy poca fama Mi cuenta principal igual Tiene 100 millones de fama Pero tiene casi todo Al tier 8 Porque todo lo que he subido Ha sido con tomos de conocimiento Todo, todo, todo Ya sean tomos de los que se compran En el mercado O tomos de De las arenas Un poquitín de todo Mi auto ¿Qué es esto? Una tier 4 También una cosa muy guapa De cuando vas con un equipo pocho Como este Es que puedes ir a zona negra Matando bichos Y literalmente Puedes volver con mejor equipo Del que ibas Si quisieras ¿Ha dejado bolsita? Ah no, no Ha dejado ahí un Es una bolsa de decoración De esas Otro punto de aprendizaje Alcanzado, gente Me voy a montar Y voy a pulear todo esto aquí Vamos niño, vamos niño Ahora en cuanto me den el Ahí está Tiro pecho Y machetazo Tomito Los tomitos Para tomar, gente ¿Cómo vamos de tomos? Siete tomos De conocimiento Creo que dice la gente No es que No es que No es que nada No es que No es que Hay un Cofrecillo de esos No lo voy a pillar Porque soy un desgraciado Y supongo que me vendrá Quien a matar Pues igual si lo pillo ¿Que soy tonto o que? Si soy tonto ¿No? Simplemente que aunque me den Eh, no se No se que pueden dar aquí dentro ¿Por qué tengo que volver a hacer click encima Para verlo? Ojo Ojo Gracias Gracias ¿Puede ser el mejor Eh El mejor cacharro de estos que he pillado en mi vida o que? O sea, yo nunca hablo cofres de esos Porque es que me dan exactamente igual Hola Hola Junior A ver Voy a tomarme esto Usar todo Doscientos cuarenta mil Flipas Flipas Yo tengo un millón de silver, eh No codicien, gente No codicien mi silver Nah Sarpado Sarpado Si veis es que Me da igual Porque no quiero ir Ni siquiera A la ciudad A dejar cosas Porque es que Va tan bien esto O sea, ¿quién me va a venir a matar Con esta mierda de sed que llevo? No me va a venir nadie Es que es increíble Me miran y dicen Y este muerto de hambre Y luego este muerto de hambre Pues Está aquí leve Ostras Esto no me había dado cuenta yo Esta absoluta delicia ¿Me puedo poner algo que hay aquí? Un tier 6 Deludito Nah, no me merece la pena Prefiero ir disfrazado de pocho Eh, también Desafío de aventurero Ah, ya lo reclamé antes Vale, vale Pues así vamos bien, gente Vamos bien así Nivel 61, eh Que, quieto En el perro Mierda Pensé que iba a pegarme el básico Pero no me lo pego No Y 15k Le dicen Es que mira que pego Es increíble Es que fijaos Lo que siempre he dicho yo Fijaos El poder De un simple Tier 4 Estamos hablando de una persona Que lleva jugando Como digo 3 horas Y llevamos aquí Ahora mismo 20 minutos 25 minutos En 25 minutos Ya estoy aquí con esto A tope Fijaos Nivel 62, eh Y tampoco O sea, veis que no hay Mucho problema O sea, no está viendo Que me estén gankeando Cada 3 minutos Que esté todo el rato La gente molestando O sea, no Está más o menos bien todo Me la comí Y el silver Bueno, un millón Ciento y pico mil Un segundo Que voy a mirar aquí Vale También da fama credit No sé por qué me da por mirarla Uy, qué bien Los puedo pulir aquí Lo único que me he gastado Un poco de dinero Así que es un poquito más caro Son los peces gatos bocudos Vale, que al final Es un pez que cuesta No sé, 3 mil y pico Que simplemente Para poder recuperar Aquí fuera Entre monstruos Para poder recuperar La vida Me hacía falta Bueno, $1,000 Vamos a ver Porque la vida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No Vamos a ver Vamos a ver se pone serio se puso serio, gente pero no le vamos a permitir tampoco que se pongan serios como digo, con este personaje espero a la gente del gremio que me ha acogido tan amablemente, espero poder pues eso, participar un poco, ayudarles un poquito si puede ser con la economía y pasarlo bien, echando alguna partidilla como digo, ahí en las ZVZ que haya o alguna actividad de estas la pena, por eso, que no quiero no grabar, yo creo que ningún vídeo o casi ninguno para mantener las identidades siempre tapaditas, la mía, más bien alguno igual sí que grabo alguna actividad de fama y así pero sé que sabéis como tengo mi personaje quitando el nombre y todo eso y ya estaría ¿dónde está ese bello bosque ahí? voy a limpiar toda esta mierda que hay por aquí primero voy a limpiar un poco todo esto a ver me permiten soy el peor jugando a esto como me molesta cuando me pasa eso que voy a tirar una habilidad y tengo clic a otro monstruo no sé si a otros os pasa y si hay alguna forma de solucionarlo además de poner atención en lo que estás haciendo pero me molesta bastante o sea, me molesta porque a veces estás en un PvP y quieres pegar a uno de repente uno se sale del área y tienes clicado a su primo encima y dices madre mía he tirado la habilidad a un tío que está solo eh, qué perro eh, sabía que me iba a cortar y por eso he tirado yo he soltado antes la bola del casteo porque sabéis que la E de este bastón se puede soltar el casteo es decir, puedo pegar y cortar hasta luego pringados ahí quedáis eh, voy a que, venga siempre qué desgracia es esta suerte que tengo lo invulnerable del pecho y me puedo montar con eso ¿sabes? pero qué desgracia es esa ¿qué quieren de mí? oye, ¿qué? ¿qué es esto, tío? que tengo el agro desde la voy a matar este bicho de mientras porque así me tomo estoy esperando para tener el pastel el pez gato ¿vale? porque no tenía no tenía comida y no me está recuperando ese creo que da doscientos y pico casas de fama ¿eh? ese es un un auténtico misil de hecho sesenta y dos niveles eh, voy a matar al bicho si lo puedo matar al bicho cristiano no, ¿eh? o sea, que hay un anciano o sea, ya puedo matar bichos de tirocho con ganas y todavía no me tomo al pescado, gente vale vamos a intentar darle un poquito de masa es que este sitio es una mierda la verdad que es una mierda este sitio voy a darle quizás un poquito así vale, voy a intentarlo así a ver si le puedo matar no creo que pueda igual sí, ¿eh? me quedo sin mana, niño no me da no me da pero no me da porque igual un poco o sea, no me da por el mana yo creo, ¿eh? si me pusiera las botas de esquivar quizás igual puedo o sea, el esquivar lo pongo en mana yo creo que puedo porque literalmente no me hace mucho daño tampoco, ¿eh? voy a probar voy a probar voy a probar a con todo esto que tengo aquí encima aprovechamos un poco voy a poner esto lo voy a poner con con esto con agresión y las botas las voy a poner en mana me cago en diezo ¿dónde va este perro? va, me tiro de aquí ese boss ya no es para mí ah, bueno tampoco te creas que igual no es para mí, ¿eh? porque si este tío este tío va con el invisible ¿sabes? si ha pasado por aquí quizás no me venga a molestar y tampoco creo que me venga a molestar si soy un 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 minbundi me la puedo jugar igualmente tengo yo un millón de silver o sea, no me no me rompe mucho la cabeza ¿eh? qué cabrón ufff como parreo, papá no bali verga bali verga lo voy a intentar una vez más porque creo que soy capaz de matarlo pero lo he jugado muy mal, ¿eh? lo he jugado a ver, también estamos muy entendedme estamos muy en el límite no pero lo voy a matar porque son doscientos y pico mil de normal esto no merece la pena hacerlo, ¿vale? o sea, si no vas con un equipo bueno no merece la pena hacerlo porque pierdes aquí además que te pueden matar pierdes un montón de tiempo, ¿vale? pero yo creo que de normal podría vale, me voy a meter por aquí yo creo vamos a intentar pelear aquí abajo yo creo y y y y y y No me cortes, perro Voy a esperar un poco Voy a esperar un poco Ahí está, 236.000 de fama Lo hemos hecho, lo hemos hecho, gente Ahora hay que volver a ponerse de miserable Esquivar El pechito por aquí Ya sabéis Un poquito de miserable Habíamos hecho que éramos casi 62 Si mal no recuerdo, vale 62, 64 Dos nivelacos Nos hemos preparado con esto Flipas, es que es increíble Como veis, con un equipo miserable Se puede hacer De hecho con tier 4 creo que igual también lo hubiera hecho Porque tampoco era tanta fama Simplemente era cambiar Simplemente era cambiar un poco las habilidades Y ya hubiéramos Ya hubiéramos matado bien al bicho El mana ha sido la clave Realmente Porque la Q Cuando pones la Q Unitarget Y pones la pasiva de pegar más rápido Te fulmina el mana Yo muchas veces que hago PvP 2 con 2 Proveo varias combinaciones Y me suelo poner Ciertas habilidades De las del set de tela En lugar de daño Me suelo poner alguna En reducción de coste de mana Y es mana infinito Literalmente Algunas veces que hemos jugado Dos fuegos Es tal Tal la cantidad de daño Que hay O sea, en plan La Q no se gasta nunca O sea, es tal El bombardeo que hay en un healer Que es que no puede Curar nada Son dos Qs Infernales Todo el rato Matando, matando, matando No, no No Bichos de estos no Por cierto ¿Cuántos tomos llevamos? 15 tomos de conocimiento ¿Eh? Qué salvajada, tío Como digo Recordad, ¿eh? No olvidéis Que es una cuenta Que tiene Sobre las 4 horitas Y fijaos Que hemos completado Ya también 7 O sea, no lo voy a abrir aquí Porque si no En el vídeo se vería el nombre Pero fijaos en el diario Que hemos completado 7 7 misiones De estas O sea, que es posible Que tengamos por ahí Pues igual Mínimo dos niveles más Quizás Mínimo dos niveles más De hecho Mira, vamos a hacer una cosa Para que lo podáis ver Vamos a hacer una cosa Eh... Voy a poner La pausa Un segundo ¿Vale? Voy a ir a reclamar Recompensas Reclamo todo Vale, ya se ha reclamado Y ahora voy a poner otra vez La pantalla del juego ¿Vale? Le he puesto He reclamado las recompensas Para que no se vea el nombre y tal Y fijaos Esto es lo que me han dado Una de estas Puntos de aprendizaje 20 puntos de aprendizaje Increíble Y fijaos la fama Que no es mucho Como digo Esto no es mucho Pero es que por una persona Que es nueva Estás Ayudando un montón Un montonazo A la persona que sea nueva Con esto Fijaos Nivel 65 Casi hemos subido 10 niveles Casi Y además Puntos de aprendizaje Súper importantes 265 Una salvajada Gente Y ya pensaba Que iba a ser Otro tomo de conocimiento Y iba a decir yo ¿Qué es esto? No sé ni en qué mapa estoy La verdad Arriba a derecha Vale Tengo que ir para arriba Y a la derecha Para dejar esto luego En la ciudad Porque sí Que al principio Hemos empezado así Muy de jijis y tal Pero Ostras Que ya llevamos un dinero Como digo Llevamos 1,29 Y casi 600k de loot Encima Que es poquito Pero para una persona Que es nueva Y está empezando a jugar Te presentas con 2 millones Y teniendo en cuenta Que cada set de pelear De estos Te cuesta Con las comidas Incluso Que cuesta 27.000 Hay que subirse aquí Cuando estáis con el fuego Es muy importante Que si dejáis el charquito En el suelo ¿Vale? Si dejáis el charquito En el suelo Os subáis rápidamente La montura Porque si un enemigo Pasa al lado tuyo ¿Vale? Y Y pisa ese charco Pues Te pone en combate Y valiste verga O sea Te quita la montura Y es como si hubieras atacado Ya no puedes huir Y encima Una persona Que habitualmente Haga eso Es una persona Que va Va de ganker Y si va de ganker Va a correr Más que tú Va a tener Todo preparado Para Para molestarte Vaya ¿Cómo es el caso? ¿Veis? ¿Este qué va a pasar con él? ¿Qué llevas ahí carnal? Va Estoy más o menos cerca De la A ver ¿Qué llevas ahí? ¿Qué haces perro? Encima que vas Cambio de ropa ¿Verdad? Si estás tú De la cabeza Que me vas a pillar a mí Con 34 años ya Vas a venir a buscarme Quieto por ahí No se te ocurra Ni lo pienses Fuá Eres más malo Que el cáncer Madre del amor Hermoso Fijaos Lo mala que es la gente Madre mía Encima me vas a intentar matar Aquí Al lado de una puerta ¿Sabes? Ay Más malo que el veneno El primer ha hecho La ha tirado a Roma Madre mía Nada Hay que marcharse un poco de aquí Ya no O sea no por morir Porque como digo Me da igual morir Porque es que fijaos Como he dicho El set son 27.000 Llevo de inventario Para comprarme Pues unos 15 sets O más O sea Puedo estar aquí Infinito Y además con el dinero Que hemos sacado Tengo para comprar Pues eso Unos 20-30 sets En total Con el dinero Y es muchísima pasta La que hemos sacado Voy a ir matando Un poquitín Sabes un poco Bichos de a uno Pero voy a ir un poco Camino Hacia la ciudad ¿Vale? Porque así en la ciudad Una vez que llegue Dejo Los Los tomos Y al menos Pues bueno Eso que nos hemos ahorrado Y ya estaría Gente Ya estaría Este pool Me da un poquito miedo Hacer un poquito Big pool Aquí Me da un poquito Hacer Un poquito de miedo Hacer big pool Porque no sé yo si Si me va a venir Por detrás El tío este Que no creo que me venga Detrás Porque lo dicho No dejo de ser un tier 4 No dejo de ser un tier 4 Y no merece la pena Perseguir a un tier 4 Porque es que no No llevo nada Estaba pensando Que ese conejito de ahí Se me iba A pasar por encima Cuando estaría Epa También tened en cuenta Que Por los que estéis Pensando en jugar fuego Y tal Os voy explicando un poco Tened en cuenta Que la Q Que yo uso en área Hace daño Cuando cae Como un impacto De habilidad Y además Luego hace daño En el tiempo Vale Que no solamente es Quiero decir No solo es el charco De fuego Que hace daño En el tiempo Sino que hace daño También al caer Es decir Si aciertas la Q Le haces daño De golpe Y luego los ticks En el tiempo Ambas cosas Este es Arquero Que salvajada Gente De Lo fácil Que está el juego Ahora mismo Para Para hacerte un Un personaje Con los 3 días De premium Más o menos Competente Y que digas Ya puedo Como digo Ya puedo Farmear Matar bichillos Incluso enfrentarme A algún jugador Y tal Y más que nada Pues si vas a jugar En un gremio Ser un poco O sea Poder aportar un poco Dar un poquito Tu granito de arena Que salvaje Esto también Los gigantes Son bastante Buenos Para este tipo De cosas Porque se pueden Pulear bastante Bien Y eso Va muy bien Por ejemplo Este pull Me monto aquí Me monto aquí He dicho Vengo aquí Puleo W Mierda Tiene que haber pegado Todos juntos Pero no lo conseguí Bueno Nos lo llevamos así Aquí como veis También No dan mucha fama O sea Dan un poco menos Porque son tier 5 Pero aún así Te dan O sea Es maja la fama La más problemática Suele ser esta La lanzadora de hachas O la cazadora Y bueno Los druidas También son bastante Problemáticos Pero las que Los que van con hachas Y todo eso Que son melees Este por ejemplo Ese druidita De ahí Con su Con su aura Bonita Dorada Eh Yo quería un tomo De conocimiento Voy a iniciar A ver Hago así Le meto la Q Y le meto la E Yiram Ahí está 2.400 Vamos Genial Genial Otro tomo Para tomar Que hay un tesoro Ahí arriba Que es esto 5.1 Un hervidero de pecas Dicen que es eso Epa Montar Hay por aquí Gente cerca Están invisibles Entiendo Supongo 15.000 de fama Así En 3 bichos Que es lo que te da Uno de los buenos En el otro lado Pero que Joder macho Fijaos Nivel 66 Hemos subido Casi 10 niveles Un nivel 3 Me marcho Para nada mal Para nada mal O sea Hemos hecho Casi Íbamos De Creo que en 600.000 No llegábamos de silver Puede ser O sea Hemos hecho casi Un millón de plata Leveando A lo tonto Bueno no Más Más Porque 600.000 Teníamos más o menos De silver Un millón 300.000 De silver Aproximo Vale Voy a poner aquí Si me permitís Voy a poner aquí A vender Cuanto me cuesta Reparar todo 16.000 Un dineral Vender Esto cuanto cuesta Se han vendido algunos Si nos vale Orden de venta Creamos Si yo lo pongo Aquí todo Orden de venta Y lo que salga Que salga Lo que tenga que salir Que salga Esto lo vendemos Directamente 13 Hostia 13.000 Esto es bueno 222k Esto me vale así Eh Orden de venta Vale Y esto 12.000 Esto lo vendemos Directamente Orden de venta Un poquito Para que vayamos Sumando Orden de venta Es que fijaos Estos primeros días De premium Como dios Que son No me voy a cansar Nunca decirlo Son increíblemente Fructíferos Y esto De venta rápida A ver Vale Son 10.000 menos De silver Perfecto Dejo el baúl Entero limpio Lo que si que voy a hacer Si me vais a permitir La osadía Voy a poner aquí Un poco Pez gato Pez Pez Tengo uno Voy a comprar Tres más Vale Porque yo a veces Farmeo Como digo Estoy tres horitas O así Lo voy a dejar así Vale De cara A que si Voy a ver cuando me cueste Reparar también Que me va a doler Esto seguro Me cago en 14.000 de silver Eh Como suelo estar Farmeando por aquí Los bichos Que me gusta más Esta parte Ya Espera un segundo Arriba izquierda Vamos Para la misma que estábamos Eh Lo dejo fuera Lo descuento Fuera ya está ¿Sabes? Porque Como digo No cuesta No cuesta nada Descuento aquí Si me matan Me mataron Como que al final Como digo Esto Es que el set No vale nada No vale nada No vale nada Y hemos hecho Un millón y pico ¿Sabes? Mira un boss Encima con buffo Que bueno soy Os habéis fijado En la jugada Que acabo de hacer Increíble No soy yo El mejor de este juego Madre mía No me imitéis nunca Eh Vaya cagadones Como me siga pegando Hostias Me va a partir en dos Hay lo mismo Porque justo Es increíble Esto es lo que os decía Yo Vamos a mejorar El set Gente Aquí Lo importante Es no comprar Es no comprar Nada No me he fijado Por desgracia No me he fijado Con cuánta fama Nos ha dado Vosotros ahí Le podréis dar Para atrás al vídeo Y ver cuánto Yo no me he fijado Habrá por aquí Algún Combate Por aquí está Sí Fijaos 5.000 El boss anterior Ha sido Guerrero inigualable 44.000 de fama Puede ser Bueno eso no está mal Tampoco penséis No está mal 44.000 de fama Un bicho de estos Que es que literalmente Lo matas fácil Yo creo que he hecho Todas las cagadas posibles Que existían O sea Todo lo que se puede hacer Mala Y lo he hecho yo Entonces ya me ha costado Un poco más Pero Bastante Bastante bien 44.000 de fama Muy muy bien Y fijaos también Es que fijaos la sesión Que llevamos de farmeo Tranquilamente El único que me ha intentado Gankear es un tío Que es más malo Que el veneno Porque no poder Desmontar a un tío Que es tier 4 Con un cao Y tier 3 Madre mía Hierro 5 En el lol Nivel 66 Estaría guapo Dejar lo mínimo Al 67 Para hacer En el vídeo Haber hecho 10 niveles Estaría muy guapo Y también eso 67 Recordad Al 70 Se desbloquea La artillería Se pone de manos Para hacer Open world Me gusta como está Porque también Os habéis fijado La W La W Cuando tú Se le echas A un enemigo Hace daño Según se la echas Y luego Explota Y hace más daño ¿Vale? Hace un daño Como en el tiempo Y luego explota Y hace más daño Pero si tú Te la tiras Sobre ti mismo Te da un impulso Un sprint Entonces también Vale a veces Como para Ayudarte un poquitín Y poder esquivar Que es lo que yo hacía Con el boss de antes Esquivaba con el tema Del sprint Que me daba Que me daba El El W O sea Lo he usado Con unas pequeñas botas Que además son ¿Cuánto? 12 segundos Está muy bien Y luego además Hace ese sprint Y cuando Me habría muerto alguien Cuando acaba el sprint Explota Y hace daño también Así que está Es guay también Vale Lo que voy a hacer Va a ser Voy a bajar el mapa De abajo Porque aquí estoy viendo Ya que hay mucho Mucho puto Y nos la van a liar O sea Hay gente muriendo Por ahí El que haya matado Ahora se va a venir arriba Y va a decir Hostia Se mata a uno Voy a ver si mato a otro Ese otro voy a ser yo Y no Aquí gente Hemos venido a ganar No hemos venido tampoco A regalar sets ¿No? Estos valiosos sets De tier 4 Que llevamos El poder Del tier 4 Ese bicho de Es que el mapa 6 Me gusta mucho Me gusta mucho Para farmear Porque no hay casi nunca gente Y me gusta mucho Para matar bichos O sea Para farmear recursos Porque el tier 6 Ya es bastante valioso Y además No suele haber mucha gente Y además Los bichos suelen estar Casi siempre Con bufito de fama Tal Que eso Al final Mira voy a meter por aquí detrás Tengo la sensación De que por aquí detrás Voy a encontrar algún Bosscito De esos ¿Qué es esto? Esto Una barrera Arquitectónica Aquí me han puesto Un bordillo ¿Ahí o qué? Madre mía Ya hemos vendido cositas ¿Eh? Un millón quinientos Treinta mil Sorpresa He vuelto Vale Seguimos por aquí Tranquilamente Esta delicia Que es Punto dos ¿No? Absoluta delicia Y absoluta desgracia No puedo recogerlo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Hostia Pero aquí ha habido Alguien también Haciendo Malabares Como yo Al pool Big pool Lo llevo todo ¿Eh? Vale Este bichillo Lo podemos matar Sí Qué bueno Gente Qué bueno Por cierto Recordad Aprovecho para decirles Que se me ha olvidado Decirlo en este vídeo Si queréis comprar Silver Un poquito más barato Que en la página Oficial de Albion Tanto en el servidor De Europa Como en el de América ¿Vale? Me podéis contactar Por privado En el Discord Y si queréis Adquirir algunas guías Que tengo La guía de cómo Hacer 20 millones Al día La guía de cómo No morir Gankeado O la guía de cómo Pasar el Silver Entre cuentas Sin recibir El rico baneo Toda la información Está en la descripción Del vídeo ¿Vale? Y en el comentario fijado Ahí tenéis el link Al Discord Al Patreon Y demás Muchas gracias Por escuchar a mi sponsor Y ahora Seguimos con lo que Estamos haciendo Que es Intentar llegar Al Tier 67 Nivel 67 Estamos viendo Estoy viendo Que solamente Queda morralla De bichos O sea No estoy viendo Ya ¿Veis que está Todo un poco muerto? Hay alguien Que está matando Bichos Aparte de mí Hay mucha Mucha Morralla Luego me pasa El mapa de abajo No sé De qué mapa de abajo Que es Que es Que es Que es 7 Lo que pasa es que Los mapas 7 No me gustan Porque suele haber Demasiada gente Esto si me gusta Por ejemplo Fíjate que Que buen parre Parreo Aumento el daño Y le mete más daño A la Q Bueno Ya sabéis Que mi cuenta Tiene 3 millones De fama Ahora mismo Bueno A menos de matar Monstruos No Murciélago Sabía yo Que iba a pasar Esto Sabía Como sabía yo Que me iba a castear Justo el murciélago En la cara Es una desgracia Eso Me molaría mucho Un boss Un último boss Para dejar Guapo guapo El vídeo Vale Un último Bosscito De esos Que nos gustan A otros Que se junten Al clap Así me gusta Al toque Mi rey 98% Vamos a hacer Casi casi Y a la horita De matar Bichos Nivel 67 Completado 10 niveles En un vídeo 10 niveles Que además No son niveles De los básicos Son niveles De los de Que estamos subiendo Me refiero Ya sabéis No son niveles básicos Son niveles De nivel 57 Hostia Hay un boss Al final Encima Ese boss Igual es el que más Rabia me da Porque me parece Que es un boss Muy puñetero El por ejemplo El especial Que hemos matado antes Me parece que es un boss Relativamente Facilillo Ah que son dos bosses juntos Vale vale Ya entiendo El sarcasmo Que tenéis conmigo A ver es un boss De Pues estaba pensando En matar a uno Pero Va a ser que no ¿Cuánto tiene esto De daño? 4.000 Y le tengo que pegar Un mascao bueno Madre mía Voy a matar esto Rápido No Puedo tirar alguna cosa Más Peor He tirado todo mal No 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 Que me putean El El caballo No ahí no Vamos Primero al mago Y luego le pegamos Unos nalgazos Y al boss Es que ¿Qué? ¿Qué pasa? Le he metido Que había un conejo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa tío? ¿Qué había? ¿Qué había ahí en el camino Que se ha tanqueado todo? Es que Qué desgraciado ¿Se puede morir ya? Por favor Eh No me queda nada Pero me da igual Gastarme Me voy a gastar El dinero que cuesta un pez ¿Vale? Ya sé que No debería gastarlo Lo voy a gastar Simplemente para intentar Darle un traya A ver esto ¿Qué pasa? Cuatro mil y pico ¿Y tú? Cuatro mil ciento setenta y cinco ¿Y tú? ¿Qué llevas ahí encima? Dos espadas Es un minero Vale Es más pacífico Que pacifiquín ¿Te imaginas Que no ha matado nunca a nadie Y soy yo el primero El que mata? Y digo yo Madre mía Qué desgracia sería Parece que es más pequeño El de arriba Me parece a mí No Tiene la misma vida Pero Tanqué con la cara Me los hago Sí que me los hago Vaya que sí Vaya que sí Me los voy a hacer Sí, sí Me los tanqué con la cara Uno lo mato Seguro Dos no lo sé Pero uno me lo voy a matar Seguro Voy a probar Con la Q De meterle metralla Y las botas De Mana Vamos a intentarlo así Que yo creo Que le podemos dar Un poquito más fuerte Es que el primer burst Le puedo hacer Mucho, mucho daño Vale Voy a meterle metralla Cuando queden Seis segundos Es la E W Para que se me active Lo más rápido posible Me morí ¿Yo tengo que morir? Eso es Me quería morir Más o menos Sobre donde estaban ellos Para poder esquivar Un poco puto Se va a poner complicado El tema Yo creo que Este no va a ser Como el boss anterior ¿Vale? Y creo yo que este Me va a venir mejor El esquivar Yo creo Me va a venir mejor Esquivar en las botas Es mi opinión Creo que el esquivar Va a ser mucho mejor Porque me va a dar Un poco de supervivencia Que es lo que me hace falta Solo para matar a uno Y ya estaría Y con eso ya luego reinicio Y el otro le... Bueno, vamos Vamos, lo embarazo Vale, vamos a intentar, ¿eh? Es que voy con capa tier 2 también Soy un desgraciado, ¿eh? Es normal que me quede sin mana ¿Qué pasa? Casi lo hago, eh Casi lo hago Me cago en la marsalada Casi Me falta algo aquí No sé qué es lo que puedo mejorar Es el defensivo lo que necesito Necesito un poco más de defensa Tengo que ver con las herramientas que tengo encima Qué es lo que yo necesito Con mis herramientas Lo que tengo encima, qué necesito El casco que me puede dar No 50 segundos 40 Me la tengo que jugar con el pecho, yo creo Me voy a jugar con el pecho Porque es lo que menos tengo Si consigo aguantarle No Me la comí entera Me la comí entera Muy, muy mal Muy, 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 muy mal Claro, si fuera como antiguamente Que te subías al caballo directamente Tanqueabas un par de golpes con el caballo Lo matas Pero así como estamos ahora Se complica un montonazo Encima me están reapareciendo De los bichos Creo que era la única La morgana, ¿no? Que salía ahí Espérate Y si cambiamos la W ¿Me podría valer Con alguna W diferente? ¿Cuánto hace esto de daño? 91, 319 20 segundos 15 12 Bueno Hostia Pues esto me puede Me podría ayudar, ¿eh? Tengo que probarlo Nunca he usado esto Se lo he visto usar en PvP y tal Vale Y le mete bastante Podemos intentarlo Pero lo que no puedo hacer Es jugar dos habilidades Que no sé usar Tengo que jugar solo una Sí que lo voy a hacer, ¿eh? Sí que lo voy a hacer El cono de arriba Pero este A ver Voy a probar con esta A ver qué tal Me gusta más esto Igual Porque tampoco voy a pegar Demasiado, demasiado, demasiado No sé si me entendéis No sé si me entendéis No es que vaya a pegar Una salvajada De De seguido, ¿no? Voy a pegar un poquito menos Pero Yo creo que podemos Igual incluso Puedo lanzar la W Primero Meto pecho Me activan Y le meto la E Y le pego un hostión De competición, ¿eh? ¿Verdad? 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 Nah, no puedo, no puedo No puedo con ellos Me da pena, no puedo con ellos Un try más, un try más Y aquí abandono, si no Es que yo creo que es como que le corto Un poco antes el 141 de daño ¿Y cuánto me hace la primera Q? Hostia, igual hago más con la primera Q Claro, esto es área No sé si haré más con esto al final ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Habéis visto que me ponía el pecho como en... De colorado? ¿Por qué ha sido eso? Aquí encima los dos son dos bosses con bufo Ah, es que no es tampoco Hostia, dos bosses con bufo Bueno, iremos matando por aquí unos bichillos Mientras o algo Eh, no Ese no era Era broma, era broma Era broma Era broma Es que pega bastante la W esa Y también una cosa La... De la pasiva Son cuatro hechizos Cinco Sería Uno Dos No Qua No 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 Hostia, hay diez magos los dos a la vez Increíble Hostia, pues cien cas de fama Hostia, qué ilusión, gente Poder haberlo hecho Qué guay, tío Esto Qué bueno el tío Qué bueno haberlo terminado así Bueno, sesenta y siete A ver Eh A ver, sesenta y siete Qué vamos a decir con esto Vamos a matar un bichillo más Un par de bichillos más Lo dejamos al sesenta y ocho ya Para que quede bonito Que luego yo cuando conecte Luego más tarde para jugar un ratillo con los chicos Pues Diga, oye, voy a meterme Al setenta ya Un poquito de vicio, ¿no? Esto es un vicio, gente Cuando le coges la mano a esto Qué buena, eh Haber podido cerrar Haciendo todo O sea, todos los bosses esos Dos bosses al mismo tiempo con buffo, eh Nos ha costado mucho Pero os fijáis, ¿no? Como hemos hecho ahí poquito a poco Indagando a ver Cambio esto que hace más daño por lo otro Lo sumo aquí Le divido dos Subo dos radianes por este lado Tal Y al final Nos ha cuadrado el daño Y hemos podido hacerlo Ya me iba a ir, eh Pero bueno, al final hemos conseguido hacerlo Vale, en breve nos queda ya Muy poco, eh Noventa y nueve Un bicho más y Y lo tenemos listo Este va a ser el último bicho Es uno de los pochillos Listo, sesenta y ocho, gente Vamos a hacer un poco recap De todo lo que hemos hecho en este capítulo, ¿vale? Sin contar lo que estamos vendiendo ya ¿Vale? Tenemos Hemos sacado más o menos unos Setecientos, ochocientos cards de silver Más o menos Hemos mejorado el set Ahora tenemos esta pieza Que antes no la teníamos Que teníamos esta otra equipada Eh Luego también hemos subido Estos niveles Bueno, hemos subido aquí al tiro ocho ¿Vale? Y hemos subido Del cincuenta y siete al sesenta y ocho Tanto las botas como el pecho Como el arma Y la mano izquierda Todo esto más o menos llevamos Desde que se hizo la cuenta Unas cuatro horas de juego Aproximadamente Así que bastante bien Por nada, gente Un abrazo, gente Se me cuidan Recordad Si queréis apoyar el vídeo Podéis dejar un like ¿Vale? Comentar lo que sea Lo que queráis comentar del vídeo Que siempre ayuda Y además gusta leerlo Y si queréis ver más vídeos Pues para estar al tanto y tal Os suscribís Y dais a la campana Y listo ¿Vale? Un abrazo, gente Se me cuidan Hasta luego Chao 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 Chao